saldrá una nueva serie que esta vez si es canon de la franquicia de cómo entrenar a duragón esta serie contará con dos temporadas de 40 episodios y que durarán 25 minutos aproximadamente los protagonistas de la nueva serie sean sefir y nafim haddock con una gran participación de sus padres hipo y astrid los protagonistas llevarán las mismas riendas que sus padres les interesará el mundo de los dragones y así querrán descubrir más sobre el mundo oculto y gracias a eso tendremos un lazo de nuevo ver con el mundo oculto los chicos se unirán con los furia luminosa siendo una serie de dreamworks y de la empresa universal picture estamos esperando que den aviso a qué plataforma de streaming la subirán podrá ser hulu o tal vez netflix ya que sabemos que su serie antecesora que era carrera al borde la teníamos disponible en netflix y sobre todo la nueva que es jinetes a rescate la primera temporada se llamará jinetes de nuevo ver lo que está en duda es que seguirán con los mismos dragones que sea canon la serie como sabemos de blois dijo que los únicos dragones que eran canon de la serie eran los que salían en las series anteriores y sobre todo hasta la tercera película perteneciendo a los gronkers los pesadillas monstruosa los cremalleros espantosos a la serie pero no me sorprendería que netflix con su gran creatividad porque también en carrera al borde ellos complementaban las ideas con dreamworks y crearon nuevos dragones porque digo que netflix complementaba ideas porque había una estructura antes cuando estaba a carrera al borde estaba dreamworks dreamworks tv y hacían un libreto para la serie pero netflix tenía cierta libertad para hacer ediciones o sea agregar dragones personajes que no estaban con la serie no tengo idea si habrán cambiado la estructura porque ya está dreamworks dreamworks tv universal picture y netflix espero que esta vez netflix no tenga tanta libertad para agregar nuevas ideas ya que algunas de las ideas o personajes que agregaron anteriormente a la serie tenían algunas contradicciones de la serie yo les dije chicos que esto no terminaba aquí se veían futuras series y yo sé que universal no se va a quedar con las manos vacías porque va a querer sacar mucho provecho de esta franquicia a futuro vendrán nuevos videojuegos y esperamos que confirmen una cuarta entrega aunque sea una nueva serie también para los próximos años subiré otro vídeo donde le haré un gameplay para mostrarle la temática del videojuego de dragons of the edge nos vemos en esto es animación